Amigos, chequen el bajo que nos llegó ahorita para ajustar y darle mantenimiento Chequen como esta, es sucio, descalibrado, las curas de que hacia el punto de estar oxidadas El bajo suena, pero hay problemas en la electrónica, chequen Horribles Y luego los potenciómetros todos sueltos, con peligro de que se puedan desconectar Y pues hay que prácticamente renovar este bajo, amigos Chequen como suena también, para que vean como va a quedar después del mantenimiento Vamos a ver como lo podemos dejar mejor ecualizado Ahí tengo los agudos al máximo, de hecho ponen los toques y miren Y suena horrible Y así quedó este bajo ya con su mantenimiento en curas nuevas Tuvimos que acomodar bien el circuito porque tenía muchos problemas ahí con la electrónica Pero chequen ya como quedó con su sonido Y ya no meten nada de ruido de acá Fíjense el agudo Se lo quité Y ahora se lo subo Sin nada de crujidades del circuito Igual los graves, se los subo al máximo Se los quito Y nada de crujideras Igual con su volumen Y su balanceo también En lo que es las pastillas Y ya lo saben amigos Chequen también la limpieza que le hicimos Aquí estamos a sus órdenes en David Art Design ¡Gracias! 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 ¡Gracias!